La Jara eliminó al América en penales para alcanzar la final. Los azulcremas quieren alcanzar por primera vez el título de la Copa MX desde su reintroducción en el dos mil doce. Y vamos entonces hasta la perla tapatía donde ha estado al pendiente como siempre de lo último de las chivas con esta falta de contundencia. Jesús Bernal, bienvenido a Sport Center, platícame de cuánta preocupación existe ahí con los rojiblancos y sus delanteros por falta de gol. Saludos Cris, buen día. Justamente es el tema principal, la falta de contundencia, la falta de gol, se fueron a cero contra Monterrey ante el equipo del Querétaro y es algo que ha trabajado Cardoso previo a este duelo. Hoy habló Fernando Beltrán en conferencia de prensa quien confirmó que antes de tratar de ingresar a chivas fue al América pero no tuvo la suficiente calidad para quedarse en el equipo de Copa. Vamos a escuchar. Yo creo que el equipo está unido, el equipo está fuerte, lo más importante es que a pesar de que a veces los resultados no se nos han dado, creo que el equipo sigue trabajando, el equipo sigue esforzándose al máximo, entonces ahora sabemos la importancia que es el partido de mañana, sabemos lo que nos estamos jugando, entonces estamos muy concentrados, muy mentalizados de que tenemos que sacar el resultado, que va a ser un partido muy complicado, pero que el equipo sabe que puede llevarse lo bueno el pase a la semifinal. En ocasiones generamos mucho, yo sé que a veces pues no se concretan, Alexis y Pulido en los primeros partidos creo que las que tuvieron las metimos, ahora nos está faltando yo creo un poco, estamos llegando también un poquito forzados creo yo, pero no nos preocupa porque sabemos que que si Pulido o que si Alexis o que si el con el agente de arriba tengamos una, yo sé que que en este partido como como se requiere mucha concentración, yo creo que en la primera que tengamos la vamos a meter. Nombrando a tres titulares protagonistas del Guadalajara, Jesús platicando del duelo de mañana, hablando de Fernando Beltrán, uno de los canteranos rojiblancos, principalmente le dará esta confianza a los jóvenes como se le ha dado en la Copa MX, José Saturnino Cardoso. Mira, para este partido será un cuadro combinado, utilizará obviamente jóvenes por el tema de la regla que necesita tener dos dentro del terreno de juego durante los 90 minutos y si usará gente de experiencia, ya lo realizó contra San Luis en la ronda pasada, no quiso tener ningún tipo de sorpresa, metió a Pulido, metió a Brizuela, metió a Mier, metió a Ponce y contra el América este día miércoles, será una situación muy similar, combinando jugadores del primer equipo, los elementos que han venido jugando el certamen copero. Perfecto, Jesús Bernal al pendiente de lo último en esta semana de doble clásico nacional, empezando con el viaje del Guadalajara, antes de recibir a la América este fin de semana en liga. Jesús, gracias, buen día. Les recordamos también que la América enfrentará a Chivas en cuartos de final de Copa MX y usted podrá ver este clásico mexicano en ESP.